yo soy el mejor improvisador de Argentina los youtubers mas improvisadores de Argentina escuchame, escuchame hacelo de vuelta y que salga bien Lui y los puso tres negros son mejores que... son mejores que... le va a bajar los reyes de revista los reyes de pilar che me embarato esto, dale parate che me embarato si de vuelta osea no grito cerra por dentro nooo boludo ni me jula en ese barco paraco voy a cerrar la puerta de allá que se dio medio feo se caía fuga le hicimos lo quería tirar a goza se cayó en el espalda cayó re fiel eh? no puedo decirlo no boludo yo soy tu vieja esta acá vendiendo su boya no boludo no boludo que salga de al cabo abajo viste la cabeza es una idea va a ver esa ropa tu vieja tu vieja te voy a cantar con el miel de cebolla guper guper acá hay que tapar no empezamos acá hay ay dios sinto pa 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 re re ahí esta todo tapa todo tapado, todo tapado, toma, me canse de ser, ahhh venganza, se cae, se cae se me refue, a ver, a ver, a ver, al ver hay que ponerlo yo no tengo ganada de la película, no hablamos de la película, no, le pongo re morir, ah, ya paramos el tipo como que, esto, ahi tan tranquilo si, viaja tu viaja tu viaja tu viaja tu viaja tu viaja a ver, espera, siéntate, a ver eh mi conexión errapea bien, baja, bien baja ahí arrancado ahí, puhh bajaba como se ve, que no ve si se ve tu cara hei mira, mira, mira mira ¿Vas a bajar con la copeta o no? Va a ser re ronto un beso. ¿Viste la pelicula? ¿Viste la pelicula? Tan, 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 tan. No, re piola, boludo. Ah, va, me esticando así. Espera, espera, o sea. Viste, puede ser como dijo Alan. Ahí tu vieja, viste. Y como que yo acá, alguien graba, no sé, acá. Y van a salir a tan, tan y poner la música de tiburón. ¿De qué? De tiburón. Eh, ¿ablemente pasa un papel hinchín? ¿Cómo es la canción Lana? Tom, tamm, tamm... ¿Cómo falta씨 ahí con la boca? O sea, vos estás grabando cuando cagás. Algo o sea que, no sé. Vos a ver sí. No, si no, si no cambiamos la cámara del lugar. Sí...